Solterita, a llévarse todo mi amor. Costa, Sierra y Selva, presentes en la fiesta de todos los peruanos. Estamos bailando, festejando las fiestas patrias de un lado al otro, de un lado al otro. En esta oportunidad, el Club Loreto ha sido seleccionado por el Ministerio de Defensa para representar a la Amazonía peruana. Tajiados por la alegría de la Amazonía peruana, fuimos viajando hasta los Andes de nuestro Perú. Estamos emocionados acá en la Avenida Brasil, estamos con una comparsa de Ayacucho. Venimos representando a la provincia de Lamar, desde el proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura. A motivo de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, las delegaciones de Junín y Ayacucho lo dejaron todo a su paso por la Avenida Brasil. Un paso fino y elegante, los más chiquititos nos deleitaron con una marinera norteña, reflejo de uno de los símbolos más grandes de peruanidad. Pero los más aclamados, los multivirales y esperados por todo el público asistente, fueron los alumnos del Colegio Mariano Ignacio Prado de Huaycán. Ahora estamos emocionados, agradecidos con el público. Huaycán presente en una parada militar, no lo podemos creer, estamos contentísimos. Y nada, espero que disfruten el show que vamos a abrir en el día de hoy. Nos sentimos muy entusiasmados y muy felices de participar. Sí, muy emocionados de estar acá, es un gran honor para todos, toda la banda. Hola, me llamo Benu. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo ocho años. Muy emocionados. Mándale un saludo a tu mamá, a tu papá, a todos. Muchas gracias también por apoyarme. Saluda a todos mis seguidores. Así se vivió la previa a la gran parada y desfile cívico-militar 2024, en donde todos celebramos la dicha de ser peruanos. ¡Que viva el Perú!